street tubers hace años yo hice un organizador este organizador es en forma de flor yo lo hice con tubos de estos de bastante tubo de cartón bastante fuerte y bueno yo lo pinté con una pátina y bueno no me gustó como que o sea me aburrí de verlo no fue que no me gustó en principio cuando yo lo hice me gustó pero ahora me aburrí de verlo porque tengo mucho tiempo con él así es que nada hoy vamos a hacer una redecoración una restauración de este organizador que como tú ves como tú vas a ver si se hace muy fácil así es que no te lo pierdas y en esta ocasión yo voy a redecorar esto que ustedes ven aquí es un organizador así en forma de flor yo lo hice en mi canal manualidades pero antes de yo redecorarlo y repintarlo bueno redecorarlo más que nada yo lo voy a poner una pintura yo les muestro yo le voy a poner a esto mariposas estas mariposas yo la voy a colocar aquí así y están hechas de masa de papel y este molde las cuales he puesto bueno estoy haciéndola ahora en lo que se va secando la pintura ustedes ven las he puesto en el microondas por unos cuantos segundos para que cojan así esa dureza y se me queden así y bueno lo estoy haciendo con masa de papel porque quiero aprovechar una masa de papel que tengo ahí y porque además son bastante gruesas entonces así tienen más durabilidad siendo de masa de papel entonces nada lo que yo estoy haciendo ahora es pintar todo esto de blanco porque creo que le voy a dar una pátina a todo esto así es que nada vamos a pintar o sea en este caso voy a pintar primero todo de blanco antes de colocar la mariposa bien y como dijimos anteriormente vamos a colocar las mariposas para colocar estas mariposas yo solamente voy a utilizar pegamento ya que están frescas así es que le voy a poner pegamento a todas y cada una de ellas y las voy a colocar así en esta forma como ustedes observan la mariposa bien. y y y y y y y y Bien, una vez que ya yo tengo esto así, que he puesto todas las mariposas, yo estoy haciendo estas, le estoy poniendo estas mariposas en estos huecos, que está hecha con este molde de aquí. Y nada, igual que la otra, yo la he puesto en el microondas y la voy a pegar utilizando también el pegamento. Bien, a esto ya se le ha secado el blanco, pero también le he dado un blanco enancarado que así como que brilla un poco y era para poder hacer lo que voy a hacer ahora, que es hacer, aplicarle una patina a esto, porque la pintura que yo había utilizado no era muy buena, no era de muy buena calidad. Entonces nada, lo que yo voy a hacer, lo siguiente que yo voy a hacer es aplicar una patina a esto. Entonces, ustedes saben que la patina se aplican así, que la ponemos y luego la retiramos y lo que va a hacer es quedarse como los restos en los bajos relieve. Y yo estoy utilizando una patina color azul viejo. Y para los que son nuevos en el canal, yo tengo un tutorial de que son las patinas para que se utilizan y todo eso, pero bueno, como estamos aquí, pues les explico. Las patinas son envejecedores, que se utilizan para hacer que una pieza, ya sea de yeso, de papel, de cartón, de lo que ustedes quieran, hasta de madera, parezca como más vieja de lo que es. Entonces, la patina, lo que hacen, las patinas son como si fueran pintura, pero como ustedes observan, son transparentes. Es decir, que ustedes pintan y no importa lo oscura que sea la patina, siempre queda translúcida, ¿no? Entonces, las patinas tienen la, o sea, además de todo lo que he dicho anteriormente, se pueden usar para dar así como un fondo a su pieza, a lo que ustedes tengan. Es decir, si ustedes quieren mezclar una pintura con otra y hacer que la otra se vea más, pues pueden utilizar patinas. Además, para que una pieza parezca más oscura, para que parezca más vieja, para, para dar esos efectos así raros que a nosotros nos gustan. Y después, encima de la patina también se pueden, se puede, se puede dar otra pintura. Eh, además, ustedes las patinas, si quieren, la pueden retirar y si quieren no las retiran. Eh, en este caso, yo estoy utilizando una patina al agua. Entonces, cuando ustedes están dando una patina, si ustedes quieren retirar mucho, utilizan un trapo húmedo, como es en este caso. Entonces, ah, otra cosa que les iba a decir es que la patina, para que, para que no quede fea, o sea, la tenemos que retirar, pero tenemos que utilizar un trapo limpio, pero también, además, si es una patina, por ejemplo, al aceite o al óleo, que sepan que la patina, una vez que ya utilizamos un trapo, o este trapo, no lo vamos a poder utilizar para otra cosa. Entonces, nada, lo que tienen que hacer es utilizar un trapo que ustedes sepan que no lo van a volver a usar, algo que, que vayan a tirar. Bien, una vez que yo tengo esto así, yo lo que estoy haciendo es darle un poquito de embellecimiento. Para esto tengo aquí glister, este que ustedes ven aquí con, con, este glister es con plata, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es mezclar un poquito más de purpurina plata con este glister y se lo voy a aplicar a esto. Bien, mis strictubers, como ustedes han podido observar, esta restauración, redecoración de este organizador. Se hace muy fácil, es muy sencilla, muy económica de hacer, así es que yo te invito a que no tires los trabajos que te quedan mal, esos trabajos que no te gustan. Te invito a que los restaure, a que los redecore, como he hecho yo con este organizador. Pedirte que si no te has suscrito, que lo hagas, que es gratis, es en el botón de abajo en donde dice suscribirse, y además tienes que darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando yo suba un vídeo. Recuerda comentarme en la parte de abajo, de abajo, diciéndome de qué color tú pintarías. Bueno, pues si tienes que redecorar de qué color lo pintarías, o si fueses tú, de qué color lo pintarías. Nada, regálame ese me gusta de siempre y ya te dejo. Ya nos vemos en el próximo tutorial. Bye, bye. No te olvides compartir el vídeo con al menos 5 personas.